Hola amigos de Conociendo Más MX, yo soy Yeya Tapia y pues nos encontramos muy contentos en el estado de Oaxaca porque ahora estamos recorriendo lo que será, válgame la redundancia, el corredor interoceánico. ¿Sí? Muy bien, porque de repente, ahí me equivoco y si me equivoco ya saben, ahí compartan. Y pues hoy tenemos a nuestro anfitrión, al Capitán Hernández, que ya, bueno, se va a presentar, si me permite, Capitán, presentarse con nuestra audiencia. Buenos días a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Capitán de Fragata, Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Arturo Hernández Ágada. Actualmente me encuentro comisionado en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Bueno, Capitán, esto es un complejo, es algo bastante bien logrado. Ahorita estamos en un pequeño fragmento, pero ya en este año se concreta gran parte de este proyecto. Platíquenos, ¿qué es lo que está haciendo la marina en este proyecto? Bueno, como saben, el Istmo de Tehuantepec es un área estratégica del país que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México y el Océano Atlántico. Entonces, a través del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que es uno de los programas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene como objetivo prioritario instrumentar un nuevo modelo económico que permita ofrecer al mercado mundial una alternativa logística. En ese preámbulo o en ese contexto, el corredor interoceánico está instrumentando esa plataforma logística multimodal que va a estar constituida por los puertos de Salina Cruz, Cuatzacoalcos, Dos Bocas, Puerto Chiapas y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Ahora, vemos que son aproximadamente mil kilómetros, ahorita estamos en esta parte que es el Salina Cruz. El corredor del Istmo de Tehuantepec consta de tres líneas férreas. La línea Z, que es la que corre de Salina Cruz a Cuatzacoalcos, que es la que hace la conexión entre los dos océanos. Y también está la línea FA, que es la que une de Cuatzacoalcos hacia Palenque, Chiapas. Y está una que nos conecta con Centroamérica, que inicia en Ixtepec, Oaxaca y termina en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y ahorita, ¿en dónde estamos? ¿De qué parte es? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí en nuestro alrededor? Actualmente nos encontramos en la línea Z, en la estación Sarabia de Oaxaca. Y bueno, esto digamos que es la parte que va a conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y el Golfo de México. Sí, porque ya vamos, ya aquí vemos que ya están los domientes, ya están las vías, ya está, ¿cuánto sería aproximadamente el porcentaje? Como lo declaró el ciudadano presidente de la República, entrará en funciones aproximadamente entre agosto y septiembre de este año. Y ya de forma consolidada por parte del ferrocarrilismo de Tehuantepec para diciembre de este año. Esta estación Sarabia será solamente, bueno, porque hay división, ahí va a haber fragmentos que son pasajeros y para transportar mercancía o bueno, carga, una solamente carga y otra solamente pasajeros. ¿Esta estación Sarabia de qué comprende? El corredor interoceánico en su totalidad será de carga mixta. ¿Qué quiere decir carga mixta? De carga y de pasajeros. Entonces contará con ambos servicios. Entonces aquí a Estación Sarabia van a poder venir tanto visitantes como locatarios a abordar el tren y pues recorrer todo el mismo. Así es, la estación más cercana a Estación Sarabia será en Estación Mogolle, entonces ellos podrán abordar el tren de pasajeros hacia Coatzacoalcos o hacia Salina Cruz en ese punto. Y capitán, es normal y nos vamos, mucha gente a veces cuando somos muy apegados a nuestras raíces, muy apegados a donde está, porque hace país a nada de Veracruz, a los de Coatzacoalcos, a los de Coatzacoalcos, a veces hay un choque ahí entre pobladores, locatarios que como que decimos, no, es que no queremos que haya un cambio, no queremos que haya nada de eso. Bueno, lo que se está buscando es que todo esto sea integral y que sea incluyente. Entonces se ha buscado siempre el diálogo y la inclusión de las personas en el proyecto, que las personas formen parte del proyecto, que sean y que contribuyan al proyecto. Ustedes trabajan conjuntamente con la comunidad, con autoridades estatales, municipales, bueno, locales. ¿Cómo es que cuántas personas trabajan aquí? ¿Todos son de la Secretaría de Marina o qué otras secretarías y si hay? Está Sedatu, está Conavi, está también el Registro Agrario Nacional, las agencias municipales, los comisarados ejidales y bueno, tanto autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, que estamos sumando a este gran proyecto. Y bueno, es una pregunta como que más personal, usted a su evaluación de su trabajo y el deber de sus compañeros, ¿cómo se siente en este proyecto? Yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta consolidación porque este proyecto no es nuevo, entonces formar parte de la historia para mí es un orgullo y es un honor estar trabajando como integrante de la Secretaría de Marina en este proyecto. Pues muchísimas gracias, Capitán. ¿Algo más que quiera agregar? Pues un saludo a todos y pues que tengan la confianza de que el proyecto va a salir adelante. Bueno, muchas gracias, pues gracias, ya escuchamos acerca de este gran corredor que va a iniciar ya en diciembre, bueno, parte en agosto y parte en diciembre. Esperemos que vengan a visitarlo, que coloquen sus fotos, que suban, que lo disfruten. Yo soy Yaya Tapia, esto es Conociendo Más MX, recuerden visitar nuestra página web porque pues ya se están subiendo, imagínense, casi 10 años de galerías fotográficas. Entonces, denos chance, se están subiendo poco a poco y cuando ustedes puedan y quieran visitarlas y ver su fotografía y descargarla, con muchísimo gusto se las mandamos. Bueno, gracias, nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias!